¡Suscríbete! Por eso yo vivo en fiesta Ya muerto de que presumo Doy todo por las mujeres No puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores Cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida Es sinceria hasta que muera Te podaré sinvergüenza Y el apoguito me queda Ay cuando se les ofrezca Nos ponemos una peda Yo soy materia dispuesta Avísenme cuando pueda Y no me busques bronca primo Que yo no soy de pelea Yo soy semental compa ¡Uh! El mundo es de los alegres Hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue Le invitaremos un vino Con suerte y se nos enfede Y se le olvide que vino El día en la víspera muere Dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe No teman a cualquier ruido Y mientras se llama mujeres No hay que pensar en morir Señores soy sinvergüenza Y a mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato Sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre Escuchando mis corridos ¡Pero ser una recuerda! Soy una otra, y yo voy en la guerra Yo vivo mi vida alegre Sinvergüenza el emano Me siento mucho Unpp ya ser una Gray Abredumi mi vida alegre Y yo voy a saber Yo vivo mi vida alegre O sea que sólo me conductió Suerte es como meには yenielia regresemosle